¡Dale, pareja! ¡Dale! Así es que, ahora con los huesos aquí presentes algo de lo nuevo para ustedes en esta noche ¡Ahora! 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 Y los huesos ¡Ahora! 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 Y el hueso es uno, ¡mira! ¡Échale! ¡Qué papacita se la cruza! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Y no puedo vivir sin ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y no puedo vivir sin ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Escucha el sabor de las caras! ¡Alzamos al barrio negro el sonido! ¡Vamos al barrio negro! ¡Vamos al barrio negro el sonido! 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 ¡Mea asmigua el sonido! ¡Sí amas en todo el espacio! ¡Ite todo para toda mi experiencia! Con el sonido con el micrón Ahora La papilla varias horas de la pensada Canta que es lo que pasa de saber que Canta que es lo que pasa de saber que Canta que es lo que pasa Siempre con el sonido con el micrón Y con el más abrazo Ahora Si tú no estás Hasta mañana ese chico manda con la melodía pasada Ahora Si tú no estás Si tú no estás La palabra de la estrella Arriba Si tú no estás Que el amor ni se creen en el dolor Que el amor ni se creen en el dolor Que el amor ni se creen en el dolor Que el amor ni se creen en el dolor Ahora Vamos a la palabra de la estrella Vamos a la casa Que llores Desde Pepita de la Vella La señora Sean los cuatro por diez minutos Se llama Si tú no estás El que el amor sino hermoso Para el sonido con el micrón Ahora Ya La papilla varias horas de la pensada Canta con tu esposa de saber que Yo vi, esposa Siempre con un sonido pronto Y con un más abrazo Ahora Si tú no estás Esta vez ese chico manda de la parodia procesada Ahora Si tú no estás La cuadra de la estrella Arriba Vámonos a casa Y los huesos Y el hueso es uno, mira Es el Que papacita se la tumba Y el hueso es uno, mira Y el hueso es uno, mira